Música 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 Hola troles Hola Que demonios Por que? Por que? Esa es la pregunta Música Bonkis Bonkis Encima son objetos físicos No puedes atravesarlos Luna ya sabemos quien ha hecho que se caiga el servidor esta tarde Ha sido... Luna Joder Música Si, he sido yo Pero quitate enmedia, no chutes Pero por mí estupendo, porque brillan. Prefiere que cosas brillen a que funcione el servidor. Si es un servidor roto, pero brilla. Venga, ven, el exánimo. Y, Dander, ¿tú tienes más personajes que el cazador de demonios? Eh, no. Uy, qué buena está la de la anuncia, su puta madre. Vaya pájaro. Qué tremenda, ¿eh? ¿Eh? Estabas pensando en alto, Digo. Vaya pedazo de anuncio. Esto está hecho en smoke. Tú sí que estás hecho en smoke. Dios. ¿Y estas no despaunean o qué? Ah, no. Es de un juego. Oh, el Ion. Oh, el Ion. Sí, pues es un pedazo de anuncio de cojones. Y una piba espectacular. Y piba-piba, ¿no, muñeco? Luna ahí sigue plantando champiñones. A ver si lo veo, que estoy entrando. Mira, tenemos un tercer vídeo de gilipolleces en el WoW. Pero este en directo, ¿no? No, esto lo estoy grabando también. No habrás hecho todavía el vídeo aquel donde intentaste violarme en el palacio Mogusán, ¿no? No, eso no sale. Vale. Dale, di hola, YouTube. Serás famoso. Hola, YouTube. ¿Qué te gusta mi libro? Me gusta el libro de Eilander. Es un libro magnífico. Tiene un final fantástico. De hecho, no te lo esperas, el final. Es un gran libro. No esperes que eso nunca acabe. No, según he interpretado por el final, va a ser una trilogía bonita. Bonita. Mañana escribiré la segunda parte. Ya te la mandaré. Bueno, una trilogía mandada en 13 mails. Oye, yo voy a volver a ver el vídeo de esta piba, porque estaba buenísimo. Lo siento, Luna. Luego veré tus setas. Luna, vas a hacer que se caiga el servidor otra vez. La OMG. Oh, Dios. Amalot, ¿se ha conectado? No, no, no. Luego veré tus setas. Tus setas. No, eso luego lo veré yo. Bueno. Lololololololol. Raphnul, dame carga tu carnal. ¿Carnal? Tu carnal. Estás arriba del carnal de Raphnul. Madre mía, qué piba. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No, no, no. Madre mía. Gracias.